Hola a todos y aquí estoy con un episodio más de la campaña de Battlefield 4 Y a ver Que no veas como me están repartiendo aquí los tíos estos Que madre mía Poquitos no son, es que siempre si os fijáis en todas las misiones Son un huevo contra mi Y claro, es que los tíos esos ya ves que están en el piso de abajo y es que no mueven el culo O sea, vale que Que para divertirte tengas que matar, tampoco pueden ser terminator ellos y que te remeto las pajas a ti Pero coño Tampoco que estén a 30 metros, sabes Madre mía Yo no sé, este El que me meto en el juego yo creo que es un troll Tenía ganas de jorobar un poquito Y ahora disparan y es como cuando disparan es que No sé hacia dónde disparan Madre mía A ver Vamos A ver Tengo que recuperarme un poquito A ver, vámonos pa' arriba Joder, vámonos pa' abajo, anda A ver si me puedo recuperar Vale, la he hecho es la del campero O sea, esa es la típica de De flipar Es que me han tirado una granada Joder, madre mía, chaval A ver No tengo una granada así Y ahora avanza Mientras que se entretienen con la granada Pues avanza si te cargas a los que se dan Ya está Me imagino que tendremos que ir por uno de estos lados Pero aquí no podemos ir Vale, eso es por aquí O sea, creo O no tengo ni idea, ¿sabes? Es que también puede ser ¿Dónde tenemos que ir? A ver A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Vale, hay unas escaleras por aquí No me jodas, ¿no me jodas? Vale, a ver Nada, si es que es imposible Pero bueno, ya por lo menos sabemos que tenemos que ir por ahí Así que bueno A ver Vale, y como siempre Te ponen el este Treinta ¿Sabes? Treinta pasos más para atrás de lo que Vamos Treinta enemigos más Treinta millones de enemigos más para atrás de lo que verdaderamente estaba Madre mía los puntos de control Vale, vale Púbrete Que madre mía que me estoy quedando sin cobertura A solo A recuperarme A ver Una Y una para abajo A ver, hay que buscar una cobertura como esta A ver, que despejen un poquito los de mi equipo Y a ver si podemos dar desde la rueda a esta rueda No, cómo no No podemos dar a ninguna Voy a mirar el radar Que no los veo Vale, a ver Vale, viene este de aquí a cubrirse de detrás Por lo menos No voy a confundir con un enemigo O sea, es que lo que yo doy son las explosiones Estas Vale Vale, venga Bueno, todo lo que se cae Me dan el bronce Mira que bien Desde luego me dan la tira de cosas Pero como me dan escopetas y tal Tampoco es que me sean muy útiles Y luego Tampoco es que esté utilizando muchas armas O sea, he utilizado un huevo de armas Pero ya como no me acuerdo cuál he cogido Y cuál no he cogido Ya prácticamente Y de todas formas me están dando como escopetas Y escopetas así que no No es útil para nada A ver Vamos con la máquina de guerra Vale Vale, a ver Por nada A ver A regenerarme con la máquina de guerra A ver Vamos a recargar la máquina de guerra A ver Espera a recuperarme Porque madre mía Vale, vale, vale No dispareis, no dispareis Dispareis cabrones Vamos que Que no disparan los enemigos Fue que disparan estos Porque madre mía Y claro, me iba a matar el último tonto A ver De portaviones este Encuentra el capitán Garrison ¿Por dónde está el capitán Garrison? ¿Vamos a tener que saltar o qué? ¿O qué pasa? Ah no, que tenemos que ir a las plantas de abajo Vale Así que todavía nos queda todo el barco entero No, básicamente Vamos a ir por esa puerta Vale, nos la abre él Venga Bueno, se ha abierto una puerta Madre mía Ahora que me fijo Ah, claro O sea, ya es como en plan Ya se me ha cancelado A ver Pues nada, venga A ver No se puede ir por ahí Ya, sí, ya sé que no se puede ir por ahí Pero hay que ver el pasillito Mira quién es Madre mía No se que está vivo este Madre mía Qué fuerte Pues nada Pues nada Pues nada Mmm Pues venga Pues venga O sea que este Vamos, no sabe ni cómo se ha salvado Bueno, y este es el barco Vale, o sea Tenemos que hacer el mismo recorrido Que hicimos en una de las primeras misiones Imagino Ahora ir a la derecha No Bien Conozco el barco de puta pena Me dan de oro y de todo Madre mía No, nada Esta es buena La esta El arma que me han dado Madre mía A ver Venga, pasar, pasar, pasar A ver No, nada Anda, mira quién es ¿Y está el tuerto aquí? Ay, madre mía A ver, tuerto ¿Por qué cojones? Te tenemos que salvar el culo siempre A ver Que me lo expliquen ¿Quién cojones eres? A ver Creo que va a ser alguien Que herede algo Mira, a mí Puede ser el típico Finoli O sea No sé No sé Sí, hombre Ahora Era una broma ¿Cómo le vamos a dejar Entre gilipollas? Este es tonto Eso Sí Un bojón Bueno, ¿y me ha dado Es orden esto a mí? Esto que te has creído, chaval A que te dejo el otro ojo igual Madre mía Pero la puerta es el cinto Toma que parís No voy a nadar A ver, venga Ahí Ahí ya está bien No me pasa nada ¿Qué? Vale, que yo me entere ¿Qué ha pasado? ¿Quién es el chino este? ¿Qué? 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 Ya no tenemos que preocuparnos De los chinos ¿Qué? 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 Yo llevo ese 4 Vale, el negro La va a palmar Vale, venga Tengo una suerte Pero es el chino ¿Sabes? El que Yo no sé quién será Pero nos la ha liado Y uno se va a tener que suicidar O yo qué sé Hundir el barco de Chan Ya, sí Ya sé que tenemos que hundir el barco Pero ¿Quién lo va a hundir? No No sé O nada Ó no Ojalá Así que no vamos a suicidar después de todo lo que hemos tenido que aguantar, no vamos a suicidar enserio, y el pack se queda aquí, no te creas que se la juega. O nada, otra vez en la barquita, claro encima lo tengo que controlar yo, ¿dónde está el barquito este? Allá, ¿no? Uno para allá. Bueno, yo colocaría la barca dentro del barco, ¿sabéis? No creo que nos abran las con portas, pero bueno, si no, pues bueno, infiltraría a uno y que abrieran las con portas, meteríamos el barco y así lo petaríamos, yo creo. Vamos, no sé, yo lo haría así, pero vamos, no sé cómo lo tienen planeado estos. Madre mía. Lo bueno es que se encarga de disparar al tío este, yo se lo tengo que ir recto, por lo menos una cosa de menos. Madre mía. Joder. No, voy a cortar las pieces de aquí, ya se ve el X favoritos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.